En un encuentro con mujeres representantes de distintos sectores sociales y laborales de Durango, el gobernador del estado, José Rosa Seispuro Torres, se mostró como un aliado, reiterando su compromiso de luchar para que sus derechos se ejerzan en su totalidad. Lo que quiero es que tengamos las mejores condiciones para darles más confianza, más certidumbre a nuestras mujeres de Durango. Ese es nuestro compromiso. Hoy estamos orgullosos del papel que está desempeñando nuestra mujer duranguente. Elvira Barrantes de Aispuro, presidenta del DIF estatal, invitó a los presentes a que desde sus hogares siembren la cultura de respeto. Si nosotros queremos lograr un cambio generacional entre el hombre y la mujer, tenemos que empezar por crear a nuestros hijos, hombres y mujeres, en igualdad de circunstancias. El crédito a la palabra para la mujer, apoyos a madres solteras, ferias de empleo y más programas de beneficio social, son impulsados por el mandatario estatal, quien además realizó la petición a la fiscal del estado para fortalecer el esquema de denuncias sobre los delitos, y se comprometió a brindar más recursos al Instituto Estatal de las Mujeres.